Hola, bienvenidos a este nuevo webinar. Me llamo Ronald Sead y hoy os presentaré las capacidades que tiene CivilFem 2018, CivilFem Powered by Mark, para simulaciones de análisis transitorio avanzado. Como sabéis, CivilFem permite siempre ir más allá de un cálculo estático lineal. Muchas de las cargas pueden variar en el tiempo. Cargas, que pueden ser cargas puntuales, presiones, pueden ser también desplazamientos, aceleraciones y también el campo térmico, pues pueden ser temperaturas o propiedades del material que difieran en el tiempo. También para análisis de filtraciones, también condiciones de flujo que varian en el tiempo y además también pueden añadirse no linealidades, que pueden ser no linealidades de geométricas como grandes desplazamientos, no linealidades de material como plasticidad, no linealidades de condición de contorno como los contactos. Normalmente es muy común el usar un análisis transitorio en impactos, acciones sísmicas, explosiones, cargas térmicas en estado transitorio, mecanismos, estudio de vibraciones, análisis, como hemos dicho, de filtraciones. Se pueden siempre estudiar con más precisión el fenómeno cuando tenemos un análisis transitorio. Y vais a ver que en CivilFem es muy fácil y sobre todo podemos obtener resultados muy precisos utilizando este software. Vamos a empezar primero con un pequeño ejemplo básico, una viga en voladizo, una viga metálica con una carga puntual de 500 libras, que va a ser una carga transitoria, en la que va a actuar muy poco tiempo. ¿De acuerdo? Vamos, es una carga y lo fundamental, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tener en cuenta, una vez que tenemos el análisis transitorio, dos cosas importantes. Primero, el tiempo de la duración del cálculo, el tiempo de cálculo que va a durar en nuestro análisis transitorio. Cuanto más tiempo, pues está claro que también generará más archivos de carga. Y también el incremento de tiempo, la fracción del paso que vamos a dividir ese tiempo de cálculo. Si tenemos un segundo, por ejemplo, podemos dividirlo en pequeños pasos de una milésima de segundo, generando mil pasos de milisegundos cada uno. ¿De acuerdo? O, eso está claro, que nos generarán, consumirían más recursos. Nos aseguramos de que vamos a capturar muy exactamente la respuesta de nuestra estructura en ese trabajo de tiempo que queremos dentro del objeto de estudio. Pero también, bueno, si lo hacemos más grande ese paso, está claro que consumiremos menos espacio, pero también a lo mejor no capturamos bien la respuesta. Esto lo que digo es porque al final el tamaño de ese paso de tiempo va en función del valor de la máxima frecuencia del modo de la estructura. ¿De acuerdo? Nosotros, bueno, nosotros es bien sabido que una especie de regla, que el mínimo número son 10 pasos por periodo. 10, 20 mejor, está claro. Y por eso, para saberlo, hay que realizar un análisis modal para ver nuestros modos y frecuencias para el grado de libertad que nosotros queremos considerar. En este caso vamos a ver que queremos contemplar el movimiento vertical, en este caso es el eje Z. Entonces, si abrimos el programa, tenemos esta viga. Tiene su geometría, su material, su sección, elemento estructural, como sabéis, ya habéis utilizado el programa, se malla y, en principio, cargas no vamos a contemplar para nuestro análisis modal y definimos un caso de carga modal. Lo más importante es, en las opciones de cálculo, es configurar cómo queremos nuestro, aquí cambiamos a modal, cómo queremos extraer nuestros modos, por número de modos o por un rango de frecuencias. Podemos establecer una mínima y máxima y el programa extraerá tantos modos que cubran, intentando cubrir esas frecuencias. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a extraer dos, perdón, diez. Extraemos diez modos, le damos a resolver. Y vemos aquí ya que se van cargando nuestros archivos, genera un archivo resultado para cada modo. Podemos listar y vemos aquí el columna de frecuencia, el periodo y factores de participación para cada grado de libertad, las masas y demás. A nosotros nos interesa el modo que participa en el eje Z. Como veis, podemos pintar la deformada, podemos pintar, en este caso no nos importa el resultado, nos importa la forma modal. Como veis, este es el que participa en el eje Z, vertical, el primero es en el eje Y. A nosotros nos interesa el 2. ¿De acuerdo? Y luego se puede también, esta que se ve, se puede animar. No olviden modos. Pero lo importante es que ya tenemos nuestra frecuencia. Para luego, bueno, la inversa de la frecuencia del periodo, ya podemos establecer, más tarde para el análisis transitorio, un mínimo número de pasos. Al final es el paso de integración. Es fundamental esto porque luego, más tarde, aparte del tiempo de duración del cálculo y el paso de la fracción de, el step fraction, la fracción del paso, del paso temporal, también tener en cuenta el amortiguamiento. En influencia del amortiguamiento, ahora explicaremos cómo se define en CivilFem, cómo se define una carga transitoria en CivilFem, usando una tabla de tiempos y valores de carga, desplazamientos o demás. Y también cómo ver resultados de tipo transitorio en CivilFem. En este caso tendremos muchos resultados, dependiendo de nuestra duración del cálculo y nuestro paso temporal, tendremos varios resultados. Y para gestionarlo tenemos una utilidad muy cómoda. El valor del amortiguamiento, al final, si cambiamos aquí en el entorno transitorio, al material, vemos aquí la sección de amortiguamiento, de alguna forma hará que un sistema que tengamos que sea oscilatorio, pues nos quitará esa energía o nos disipará esa energía a través del tiempo. O irá disminuyendo la amplitud en una vibración libre o perderá energía en un estado estacionario. ¿De acuerdo? Hay varias formas de definir el amortiguamiento en CivilFem. Al final tenemos estos coeficientes de amortiguamiento de Rayleigh, que es el alfa, que es el coeficiente de amortiguamiento de masa. Y el coeficiente de Rayleigh de amortiguamiento de la rigidez o estructural. También tenemos otra forma de hacer lo que es un modo automático, del coeficiente de Rayleigh, dándole, podemos jugar con la relación del amortiguamiento con el amortiguamiento crítico, con un porcentaje del crítico. O también, el crítico es justo el valor en el que se evita ese movimiento oscilatorio. Y dando un rango de frecuencias mínimas y máxima de la estructura, también nos podrá dar estos datos que no se pueden editar, porque se calcula automáticamente según los valores que tenemos aquí. En principio, para un primer cálculo, para ver esta diferencia, vamos a calcularlo sin amortiguamiento. Vamos a dejar a cero. Vamos a definir un análisis transitorio sin amortiguamiento. ¿De acuerdo? Lo siguiente es definirnos la carga. Al fin, no es una cualquier carga. Lo que va a aparecer siempre es una tabla. Una tabla de cargas. Porque la carga va definida en función del tiempo. Podemos insertar tantas filas como queramos para introducirnos a la tabla de valores de tiempos. Y al lado, la tabla de fuerzas. En este caso, como es una fuerza puntual, pues son unidades de fuerza. Pero pueden ser presiones o desplazamientos. Voy a ver más ejemplos luego. Y podemos pintar la gráfica y así veis cómo es nuestra carga. Es una carga impulsiva de 500 libras y a 0,0 segundos desaparece hasta cero, hasta el final del análisis. ¿De acuerdo? Hemos definido nuestra carga transitoria. ¿De acuerdo? Simplemente he definido esta carga que hemos visto antes. Y he definido, bueno, la condición de contorno que es la que teníamos. Y he quitado el modal y ahora estamos en un transitorio. Y he añadido. Ahora, importante es el tiempo de cálculo. Que son, como he dicho, 3,02 segundos. Y lo importante también es esto. La fracción de incremento inicial, mínimo y máximo, que vamos a igualar. Por ejemplo, si lo ponemos a... ¿Qué nos divide nuestro cálculo? En 10 fracciones. En 10 pasos. Entonces lo que haríamos es que la fracción sea... Incremento que sean... Todos los incrementos a 0,1. A una décima. Esto nos dividirá nuestro cálculo en 0,0 segundos en 10. Lo resolvemos. Los resultados estarán aquí. Podemos pintar los resultados de cada uno. Uno por uno. ¿De acuerdo? Con este visualizador. Vemos la información del cálculo. Como veis, son 10 pasos. Total de 0,02 segundos. Y cada uno de 0,002. Dos milésimas de segundo cada espacio. Y lo que podemos hacer es utilizar nuestra... Esta utilidad que es el histórico de cargas. Seleccionamos las cargas. Y vemos si ese espacio temporal... Seleccionamos, por ejemplo, el nodo... Diferentes nodos. Y diferentes resultados. El nodo 9. Por ejemplo, el nodo... Los tres últimos nodos. ¿De acuerdo? Y vamos a pintar ese desplazamiento vertical. Vemos que lo ha pintado, pero no con mucha precisión. ¿Veis? Estos saltos son muy angulosos. Y no capturan realmente la respuesta exacta de la estructura. Antes sea carga transitoria. Eso es debido a que el paso... La fracción del incremento no ha sido la adecuada. ¿Qué es lo que propon... Nuevamente, el valor ideal. Lo que hemos dicho. El valor mínimo de 10 a 20. En este caso hemos puesto 10. El valor de nuestro periodo, que es el inverso de la frecuencia, en este caso, a estudiar. 410 hercios. Y dividido por el tiempo de cálculo, que son los 0,02 segundos. Esto lo vamos a meter... Aquí. ¿De acuerdo? Y le damos a... Como veis, la fracción ahora es 0,01. Casi una centésima de... Un poco... O menos, generará un poco menos de 100 ficheros de resultados. Y ahora veremos el cambio. Ahora nos genera más resultados. Te dará un poquito más. Y ahora lo que podemos hacer, otra vez, es con... Abrir todos nuestros ficheros generados. Ahora. ¿Veis que a veces no están ordenados? Siempre hay un botón que se ordena por tiempo. Para que estén ordenados con su número. Para luego ver los resultados bien. Y ahora podemos volver a pintar. Como veis. Sin amor. Tiltroamiento. Y pintarlos. Vemos ahora que el resultado es mucho mejor. Mucho más preciso. Y ha resuelto ocho ciclos. Como veis. Y vemos aquí, pues, que a los... A este tiempo, aquí lo vemos. A los... A la milésima de segundo. A la viga en el... Este... El nodo... Del... Justo del voladizo. Del extremo. Ha bajado catorce... Cero coma catorce pulgadas. De acuerdo. A los... En otro siguiente paso temporal. A los... Casi de los cuatro milésimas de segundo. Pues, casi quince... Décimas de... Cero coma quince pulgadas. Y así con el... Con el nodo diez y el nodo... Y el nodo de que está... Se van acercando a la... Al... Al... Al otro extremo. Este es el caso amortiguado. Perdón, perdón. Si amortiguar. Si le queremos dar un amortiguamiento... Un valor de amortiguamiento... Podemos ponerlo aquí. Y vemos... Cómo cambia el resultado. Cambio simplemente aquí. Para que no... Para que no lo... Pise. El otro cálculo. Y volvemos a resolver. Otra vez. Y volvemos... A consultar... El histórico de resultados. Borramos los anteriores. Y ahora... Escogemos... Resultado... Amortiguado. Ordeno los resultados. Y ahora... El amortiguado. Dará... Otro resultado. Y veis... Cómo... Empieza a oscilar... El... Pero... Al final de los 0,2 segundos... Tiende... Tiende a cero. Algo... Algo más... Más real. Después de quitar la carga... El... La flecha... Se va... Se va amortiguando... Va... Va... Se va disipando. Como veis... De 0,0... 0,12 pulgadas... Ya tiende a... A 0. De acuerdo. Esto es simplemente un ejemplo... Un ejemplo sencillo. Básico. Para... Eh... Explicar lo que hemos comentado. La... El... El... El tema del... Del incremento de tiempo. El tiempo de cálculo. El amortiguamiento. Definición de cargas transitorias. De cargas frente a tiempo. Y ver... Ver resultados. En CivilFem. Ahora vamos a presentar otros ejemplos. En una... En este caso es una explosión. En una cabina metálica. Es una... También una fuerza impulsiva de 90 kilopascales en 0,2 segundos. En el que... Que en este caso incluimos una no linealidad del material que es la plasticidad en el acero. En este... Este es el modelo. Y... Simplemente se define otra... Como veis son elementos... Son todos elementos... En beam y elementos shell. Se ha definido... No es simétrico porque en el eje... Siguiendo el eje y... Se han definido unos arrastramientos. Unas... 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 A priori que el... Que el efecto más desfavorable sería sobre el... Sobre esta chapa agrecada que es la que... Que es la que no tiene... Que es la que no está arrastrada en este... En este sentido. Entonces definimos dos cargas. Hemos solo resuelto en X pero... Definimos una carga en X. Igual. Es una carga... Es una presión. Se define una presión. Y nos pedirá una tabla de tiempos frente a presiones. Hemos definido... Esta. Otra vez una carga impulsiva. De 90... Alcanza 90 kilopascales y luego... Baja y desaparece a los 0,28 segundos. Se mantiene a cero. Y vamos a resolver. Y si lo vemos... Las cargas... Como veis... Aquí están. Vaya. También las hay en el eje... En el eje Y. Temas a considerar. El amortiguamiento que aquí lo hemos dejado... Creo que lo hemos dejado a cero. Luego... El tiempo de cálculo que son... 0,2 segundos. Y... El paso temporal. Aquí hemos definido un milisegundo. ¿De acuerdo? Calculamos y tenemos todos nuestros resultados. Todos nuestros resultados. En este caso solo para el eje X. Podemos pintar resultados uno por uno. E ir avanzando con esta utilidad. Vamos a cargar todos. No estamos cargando. Son muchos resultados. Pero también podemos hacer uso, como he visto antes, del histórico. Para pintarlo frente al tiempo. ¿De acuerdo? En este caso podemos pintar las cargas. Yendo con el navegador de cargas. Y podemos ir viendo cualquier resultado. En este caso, en este caso de movimientos, axiles, en cualquier unidad. ¿De acuerdo? Como veis. Y luego, como hemos dicho, resultados históricos. Puedo pintar. Escoger unos ciertos nodos. Aquí en el frente. Arriba en el techo. Y en el lateral. O atrás. ¿De acuerdo? Y también pintar plasticidad. Por ejemplo, como veis. Aquí he pintado un nodo del... Del frente. Y vemos como alcanza su pico de desplazamiento. Casi 200 pulgadas. Perdón. 200 milímetros. A los 0,02 segundos. Que es cuando alcanza el... Cuando ahí desaparece la carga. La explosión. Aquí un nodo del techo. Que tiene menos desplazamiento. Bueno, he pintado el X. Pero bueno, aquí sería pintar... Podemos pintar el... El Z, por ejemplo. Lo pongo aquí. Y vemos aquí... Que llega... Hasta menos 0,4. Y hasta 0,8. Efecto de rebote. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Podemos... En otros puntos. En el lateral. Esto es atrás. Un nodo de atrás. Y ver también la plastificación. Esta es la deformación plástica equivalente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Como vemos en el material. Hemos establecido una ley bilineal. ¿De acuerdo? El límite... El límite láctico son... 300... Creo que son 355. Megapascales. Y vemos que... Como... Por aquí no... Al principio... Se mantiene a 0... Casi a 0... La plastificación. Hasta que empieza al... Pues casi a... 5 milésimas de segundo. Y va creciendo... Y va creciendo... Hasta... 2... 2... 2... 0,02 segundos. ¿De acuerdo? Tenemos aquí unas animaciones... Y se ve... Se ve mejor. Desplazamientos... Y las tensiones de... De bombices. Aquí hemos pintado en... En casi... Si no es... Americanas... Esperamos... Como sabéis... Podemos... Pintarlas en otros... En otros sistemas. ¿Veis? En el techo... Y en las paredes... Se han eliminado elementos... Para verlo bien... Desde dentro... No es que se separe... Simplemente se ha ampliado... La... La deformada... La zona del centro... La zona... De la chapa crecada... Del volatil... Se mantiene... Mantiene más o menos... Eh... Sin... Sin deformar... Y es en el centro... Donde se forma más. ¿De acuerdo? Bueno... Otra forma de definir... De definición de cargas... Eh... A lo largo del... Del tiempo... Es... Eh... Una carga móvil... ¿De acuerdo? Una carga móvil... En un puente... En este caso... Una carga de un... De un tren... Con sus diferentes... Vagones... A lo largo de un puente... Eh... Cajón... Que ya hemos... Eh... Visto en un... En un webinar previo... Que es un puente... Con proceso constructivo... Y pretensado... En este caso... Bueno... Lo que no... Lo que vamos a analizar... Es más... La carga... La carga móvil... La carga móvil... Que va sobre... Sobre este puente... Tiene una particularidad... Las cargas móviles... Porque... Eh... La... En su comportamiento... No es el mismo que en las cargas impulsivas... Pues... La transición de cargas... Tiene que ser más... Más suave... Y sigue... El histérico de cargas sigue... Eh... Normalmente este tipo de cargas... En el que... Al final... Eh... El... El... El valor de la carga... Es constante para cada... Para cada tiempo... En un momento en el que... Es... Es máximo en el pico... Pero... Al moverse... Como veis... Sumando esta cantidad de... Uh... Perdón... La carga más esta... Debería dar siempre... La constante... Que son las... Ahora veremos... Que esto se puede hacer de forma anual... Pero hay una utilidad de cargas móviles en CivilFem... Que te define... Define todo esto... Definiendo... Pues... Unos ciertos... Unos ciertos parámetros... De esta forma... Esta carga triangular... Irá aplicada a... A todo... A todo... A todo... A todo nuestro... Nuestro puente... Como veis aquí... Por eso se pintan... Todas estas cargas que irán... Siguiendo... Eh... Su correspondiente gráfica... Eh... De carga... Carga... Carga tiempo... ¿Qué hemos... Hemos utilizado... Hemos utilizado unas cargas de... De un tren AVE... Con 12 vagones... A lo largo de... A lo largo de... Del... Del puente... Y la... Se han definido unas... Unas cargas... Por eje... Entre 131 kN y 162... Eso lo establece... Lo establece... La... La... Vamos... Hay unas... Hay unas... Unas tablas donde... Donde aparecen las diferentes distancias entre cada cabeza de... De eje... De carga por eje... Y jugando con esa distancia... Y esa... Podemos establecer diferentes... Diferentes cargas... En este caso 12 cargas móviles... Cada una con un... Espaciadas un... Un tiempo... El tiempo que es... Bueno... Sabemos la velocidad y sabemos ese espaciado entre... Entre ejes de... De vagón... Pues tendremos... Tendremos ese... Ese tiempo... Y un total... De... Será un total a final de 4,3 segundos... Si tenemos aquí nuestro puente... Nuestra... Aquí lo tenemos... Como os he dicho... Es un puente que está... Oiga... Si ocultamos... Tiene sus cargas de... De pretensado... Y su carga móvil... Aquí tenemos los tendones... De acuerdo... Y ahora... Las cogemos a todos otra vez... Y aquí están... Pues para definir estas cargas... Como veis tenemos otras cargas definidas... Es espectro... Carga de pretensado... Con sus pérdidas... Cargas de... De tráfico... Eso sobrecargas... Pero... Lo que vamos a enseñar... Es esta carga puntual... ¿Cómo se define? Hemos definido 12... Establecemos... Donde va a ir aplicada... Y ir aplicada... Vamos a considerar solo... Una... Una carga móvil... Sobre... Sobre el carril derecho... Siendo el derecho... Así... En el sentido... Digamos... En el negativo de las... De las IES... O según el eje longitudinal... El de la derecha... Este... Lo aplicaremos aquí... La dirección... La dirección... En principio X... Siguiendo el X global... Cartesiano... Y la carga... La carga... Cada uno tendrá una carga diferente... Como os he dicho... Entre 131 y 172 kilonewtons... La trayectoria... Que es una trayectoria... Que es realmente una geometría... Es una curva... Una curva definida... Creo que es una carga... Una... Es simplemente una línea que sigue... Una línea que sigue... Que sigue nuestra... Una línea recta... Que se llama... Carga curva o... Se llama... Curva carga... Seguimos la geometría... Es esta curva de aquí... Curva carga... Que simplemente va... Es... Donde irá aplicada... O buscará... Dentro de... De la malla... Una vez definida... Dentro de la malla... Definiremos la carga... Sobre esa línea... Y si esa línea... Luego... El programa... Determinará... Irá aplicando... A los nodos... A los nodos... Poder aquí... A los nodos... A los nodos más... Más cercanos... ¿De acuerdo? Como veis aquí... Pues no es discretizado... Pues buscará el nodo más cercano... Se aplicará la carga... No hace falta que coincida... Con una línea de nodos... O elementos... ¿De acuerdo? Como os he dicho... Otros datos a introducir... Es el tiempo inicial... Para el primer... Para el primer vagón... Irá... Será el tiempo cero... Pero como os digo... El siguiente... Los siguientes... Los subsiguientes vagones... Irán... Con un tiempo de desfase... Para que al final... Vayan entrando el primero... El segundo... El tercero... Y todos recorran... Todo... Todo el puente... Desde el principio hasta el final... La velocidad... Que es constante... 225 metros... Perdón... Kilómetros por hora... Que son unos 65 metros por segundo... Y luego... El número de pasos... Como... Cuanto... Como queremos... El número de veces que la carga móvil es... Es aplicada... En este caso hemos metido 26... ¿De acuerdo? Generará 26... 26 cargas... Y como os dije... Pues... Al final... Sigue esta misma estructura... Desde el principio hasta el final... Para mantener esa carga constante... En este que es el primer tren... Son 132... El primer vagón... Hasta el final... Y esto lo ha definido automáticamente... El programa... Y ya... En los diferentes tiempos y demás... También lo ha discretizado... El programa... Y así... Para cada una de las... 12 cargas móviles... La última... Son también 132... Y... Como veis... Acaba... Acabará... Al final del cálculo... Así... ¿De acuerdo? Una vez resuelto... Tendremos todos los resultados... Como veis aquí... Uno para cada... Paso temporal... ¿De acuerdo? Una de las... Lo que podemos hacer... Es crear un envolvente de... O va a generar... Muchos resultados... Queremos obtener un envolvente... Y obtener mínimos... O máximos desplazamientos... O mezclar incluso... El plazamiento máximo... Con tensiones... Mínimas... Sería un estado... Un archivo virtual... Un envolvente de resultados... Como tenemos tantos archivos... Podemos por ejemplo... Hemos creado... Un envolvente de... De mínimos... Para movimientos... Bueno... Es decir... O sea... Mínimo de todo... Movimientos y esfuerzos... Y tensiones... Entonces si lo... Dibujamos... Tenemos una selección... Estos elementos... De aquí... De aquí... Y vemos cuáles son los mínimos... Voy a eliminar las cargas... Para todo el análisis transitorio... La envolvente de desplazamiento mínimo... También tenemos otra de máximos... Sería lo máximo que baja en todo el análisis... Cada uno de los nodos y elementos... El máximo desplazamiento de esta selección... Son menos 3... Casi 3 milímetros y medio... Y si queremos ver de máximos... Los máximos... Los máximos... Perdón... Los máximos... Aquí los tenemos... Los máximos son justo como es... Como es asimétrico... Sube... Sube el otro lado... Se torsiona... Y sube... El otro ala del puente... Hasta 1, casi un milímetro y medio... ¿De acuerdo? Si queremos ver con el resultado histórico... Ciertos puntos de nuestro punto... De nuestro puente... Podemos hacer uso del histórico otra vez... ¿De acuerdo? Seleccionamos, por ejemplo... Nodos... En el centro de cada vano... Y podemos monitorizar su desplazamiento a lo largo de todo el tiempo... Y aquí lo vemos... ¿De acuerdo? El nodo... Como vemos, el nodo del centro de primer vano... A los... Casi medio segundo... Pues baja 3 milímetros... Y luego la máxima es... A los... Un minuto... Un segundo coma... 1,3... Baja un poco más... Lo mismo para el nodo... Un nodo del centro... El extremo del... Del centro del vano... Del segundo vano... Y lo mismo para el tercero... A lo largo del... Seguramente pues es cuando... El tren va pasando por... Por esa zona... Y luego al final... Bueno... Pues... Según se va alejando el tren... Va... Los... Las... El del... La flecha va... Va disminuyendo... ¿De acuerdo? Podemos ver también otra animación... Las animaciones también se pueden generar... Tanto capturas... Como animaciones se pueden generar automáticamente en CivilFem... Y vemos como... También todos estos... Resultados... Para cada... Para cada uno de estos espacios de... Paso de tiempo... ¿De acuerdo? Hasta que termine el puente de... De pasar... Son nuestros 12 vagones... ¿Qué otras aplicaciones... Tenemos para... Para la aplicación de cargas transitorias? Es muy común también... En el tema de... Sismo... Y terremotos... Las cargas pueden... Aceleración... A través de acelerogramas... O desplazogramas... Lo podemos aplicar a la base de nuestras estructuras... En este caso tenemos este... Este puente... Este puente de... De... Mampostería... ¿De acuerdo? Y le vamos a aplicar... Como condición de contorno... También... Podemos hacerlo a través de un... Bueno... Tenemos una hoja Excel... De tiempos frente... Frente a desplazamientos... Frente a velocidades... Aceleraciones... Aquí por ejemplo tenemos una tabla de 40 segundos... Y con desplazamientos en... Y las podemos mostrar... Nuestro desplazograma a lo largo de 40 segundos... Luego podemos resolver lo que nosotros queramos... Como resolver entre... Entre el segundo 8 y el 12... O solo los 20 primeros segundos... Lo que más nos interese... O todo el cálculo... Y luego... Siempre establecer... El... El incremento... La fracción del incremento inicial... ¿De acuerdo? Y... Del mismo modo... Pues bueno... Pues tenemos otra... Otra animación... Y aquí hemos añadido la no linealidad... A un estudio de fisuras... Y vemos... Como... Pues igual... Ese desplazograma aplicado a las bases... Que podemos aplicarlo solo a una cimentación... A todas... O de forma asimétrica... Y vemos como... Como se desarrollan las... Las fisuras en este... En este puente... Es otra forma de... Aplicar... Cargas... Cargas... Variables en el tiempo... En el caso de un análisis térmico... También lo podemos hacer... Incluso también siempre como... Como sabéis... Incluir no linealidades... Podemos... En este bloque... Que se mostró en el análisis de... En el webinar de cálculo acoplado térmico estructural... En ver el efecto de la... Del curado del hormigón... Y ver la temperatura y la tensión... La distribución de temperatura y tensiones... Dentro del hormigón... De acuerdo a lo largo del tiempo... Y bueno... Y entonces buscar unas posibles soluciones para... Bueno... A través de serpentines o demás... Para ver... Por ejemplo... Cómo disminuye esa temperatura interior... Debido al fraguado... De acuerdo... Estos son... Pues eso... Cargas... Cargas también que son variables en el tiempo... En este caso temperaturas... Aquí también podemos en esta presa... Introducir cargas variables debido a... Bueno... La reacción solar... O cambios debido a... Pues aguas arriba o abajo... Debido a la zona... Temperaturas de... En un ciclo de dos años... En las temperaturas de... De verano... Pero en de invierno y de verano... De acuerdo... Vamos a introducir... Tanto en un lado como en otro... Y ver la... El desarrollo de... De las... De las... De las... De las... De las fisuras... Para al final... Bueno... Tener una... Una cierta idea de la... De la seguridad de la... De la... De la presa... Como resultados... Tendremos... Por ejemplo... Desplazamiento frente a tiempo... Como siempre... Con nuestro histórico de resultados... Estos son... Son días... Entonces... A lo largo de dos años... Vemos... Justo... Aquí coincide... Bueno... Pues con... Con uno de los... Estos picos que tenemos de... Saltos de temperaturas... De acuerdo... Los meses más... 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 Más fríos... Pues tendremos justo... Esta... Estos desplazamientos... Y luego... Bueno... Tenemos estas fisuras... Y también para... También tenemos... Para el cálculo de... De filtraciones... También para... Podemos incluir... No solo el cálculo... Análisis de estacionario... Sino también transitorio... Y bueno... Flujos... En este caso... Flujos frente a una... Frente a una fisura en el... En la... En la... Frente a una grieta... Podemos ver como... Como la presión intersticial va... En varía de... A lo largo del tiempo... Y también... Temas de... Estabilidad... Inestabilidad... Estabilidad de taludes... De acuerdo... Activando también... La no linealidad del material... En este caso... Un material... Un solo morculón... En el que... Bueno... Lo llevamos a... A colapso... Incrementando las cargas... Siguiendo el método de... De la... De la... De la resistencia reducida... Acortante... A través de... 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 De una lluvia... De una lluvia fuerte... De acuerdo... Bueno... Estos son varias de las... Algunas de las formas de... De incluir... Cargas transitorias en CivilFem... Lo que... Bueno... Lo que nos queda por explicar... Simplemente es la... Bueno... Que... Nuestra experiencia... Y... Y el... Y nuestro conocimiento... Lo... Lo... Compartimos a través de... De... Varias formas... Y... Una de ellas es el... El... El centro de... Centro online... El internacional de... De... De ingeniería asistida por ordenador... El international online... Eh... Si hay... Education Center... Tenemos varios cursos de CivilFem... Podéis... Podéis inscribiros... En cualquier momento... Y luego... Si queréis una... Un... Bueno... Un... Conocimiento más... También incluyendo teórico... Tenemos el máster de... 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 Conjunto con la UNED... Y bueno... Casi 4.000... Eh... Ingenieros ya registrados... Y vamos a empezar... A... En la edición número 25... Podéis visitar... Esta web para más... Para más información... Y siempre... Bueno... Podéis descargar el programa... De forma gratuita... Eh... Tanto la edición estudiante... Una versión de evaluación... ¿De acuerdo? Y también... Eh... Podéis... Eh... Ingresar a nuestra comunidad de CivilFem... Y para más información... Bueno... Eh... Siempre... Utilizar nuestra cuenta de... De información... Y nuestra cuenta de soporte... Eh... Nuestra web... Y... Seguir nuestras... Nuestras redes sociales... Muchas gracias... Y hasta el siguiente webinar... Gracias por ver el video.